Canción de la primavera. Ya vuelve la primavera, suene la gaita, ruede la danza, tiende sobre la pradera el verde manto de la esperanza. Sopla caliente la brisa, suene la gaita, ruede la danza, las nubes pasan a prisa y el azul muestran de la esperanza. La flor ríe en su capullo, suene la gaita, ruede la danza, canta el agua en su murmullo, el poder santo de la esperanza. La oís que en los aires trina, suene la gaita, ruede la danza, abrida la golondrina que vuelven alas de la esperanza. Niña, la niña modesta, suene la gaita, ruede la danza, el mayo trae su fiesta, que el logro trae de tu esperanza. Cubre la tierra el amor, suene la gaita, ruede la danza, el perfume engendrador al seno sube de la esperanza. Todo zumba y reverdece, suene la gaita, ruede la danza, cuanto el son y el amor crece, tanto más crece toda esperanza. Sonido, aroma y color, suene la gaita, ruede la danza, inciense en himnos de amor, que engendre el himno de la esperanza. Morirá la primavera, suene la gaita, ruede la danza, mas cada año en la pradera tornará el manto de la esperanza. La inocencia de la vida, calle la gaita, calle la gaita, pare la danza, no torna una vez perdida. Perdí la mía, ay mi esperanza. Pablo Piferrer Perdí la Hora